Ya estamos de vuelta hoy desde la finca San Miguel, la tertulia de Canal 10 Televisión. Estamos hablando sobre los efectos socioeconómicos de esta pandemia. Tenemos al sector turístico exigiendo pruebas de antígenos y no PCR. Entienden que las PCR son caras y tardan tiempo y constituyen un elemento disuasorio de aquellos posibles turistas que puedan venir al archipiélago. Había opinado Francisco Marrero de Podemos Canarias. Le damos turno de palabra ahora a Saida González, protagón del PP en el Cabildo Histolar de Tenerife. Lo que está claro es que hay que buscar fórmulas y más, o sea, el tratamiento de la PCR al inicio de la pandemia no es el mismo con la evolución que han tenido otros métodos para detectar si una persona está contagiada por el virus o no que al principio. Entonces, bueno, con la evolución de los sistemas de los test de antígenos y demás, pues sí se podría y se debería tener que valorar la posibilidad de su introducción. Estamos hablando de una PCR, teniendo suerte, te puede costar unas 120 euros y un test de antígenos unos 60 euros. Pues estamos hablando de la mitad y eso con suerte de que estén, porque la realidad es que hay una argolla entre los 120 y los 200 euros. Ya digo, si al principio se hubiera tomado la decisión para mantener el turismo en Canarias de que se hubieran seguido, o sea, se hubieran utilizado las PCR porque no había mecanismos alternativos, me hubiera parecido bien. Ahora, con esos mecanismos alternativos que también, pues a grosso modo lo que hacen es, pues eliminar muchísimas posibilidades porque los test de antígenos lo que hacen es decirte si tienes anticuerpos y si tienes anticuerpos es que efectivamente puedes estar contagiado, con lo cual si tienes anticuerpos la segunda fase sería, bueno, pues hacerte una PCR para saber si lo estás pasando en ese momento o ya lo has pasado. Bueno, y en ese sentido, pues esa evolución de estos sistemas hace que se tendría que valorar, lo que pasa es que siempre vamos como a rebufo aquí en Canarias y al final por H o por B no se consigue absolutamente nada y bueno, los turistas siguen sin venir, las centrales hoteleras pues siguen sin tener reservas, tenemos el problema ahora que los hoteleros que además tienen en acogida a los migrantes están diciendo que el 31 de diciembre tienen que estar fuera de los centros hoteleros para, bueno, pues tener la capacidad de que los turoperadores empiecen a vender las reservas de esos hoteles porque los hoteles se llenan con reservas de los turoperadores, no porque ellos los vendan mayoritariamente de manera directa. Y bueno, y por otra parte, ya para finalizar mi intervención, lo que está claro es que tampoco se puede revertir en las patronales hoteleras absolutamente la totalidad del coste de las PCR, eso es inasumible absolutamente, el gobierno y el gobierno de Canarias, y tanto el gobierno de Canarias como el cabildo de Tenerife se habían comprometido a aportar financiación, de eso no se sabe absolutamente nada, solo fue un titular en la prensa diciendo que iban a aportar dinero para la realización de PCR, no se sabe nada de ese dinero, no se sabe nada de la ayuda del gobierno de Canarias y bueno, pues así el sector hotelero está como está y bueno, no se le puede revertir, están con los ERTE, están sin reserva, están con, bueno, cuando se empieza a reactivar el turismo, que esperemos que se empiece a reactivar más pronto que tarde, por Dios, la realidad es que los costes que han tenido que hacer frente y que tendrán que seguir haciendo frente va a hacer que muchos hoteles lo pasen francamente mal y no el hotel. Estamos viendo ya anuncios discretos de establecimientos hoteleros en venta en el sur de Tenerife. Por supuesto, porque esto no es decir, no, las centrales hoteleras son centrales de negocio donde el enriquecimiento maltrata a los trabajadores, no, vamos a ver, o sea, los costes del mantenimiento de un hotel son inmensos, aunque el hotel está cerrado, lo que pasa es que no se cuenta, nadie cuenta los costes que tiene el mantenimiento estando cerrado, solo piensan en los beneficios futuros, pero esos beneficios también tienen que cubrir los costes de atrás. Francisco, ¿querías intervenir? Sí, en relación con los costes, si podemos, Canarias en el camino de Tenerife ha propuesto desde siempre una tasa turística o una ecotasa, que eso podría también contribuir positivamente a este hecho, ¿no? Y sobre la equiparación que me pareció que hacía sobre las pruebas de antígenos con los PCR, la OMS ha declarado que no recomienda la realización de antígenos porque tiene mayor efectividad o tiene más fiabilidad para las personas con síntomas, no así las asintomáticas, por lo tanto yo creo que es un riesgo importante pedir a los locos que vengan turistas de forma masiva, ¿no? Y en cuanto a las condiciones que nombrabas está clarísimo y a la vista de todo el mundo es que el sector turístico es uno de los más precarizados en nuestra tierra, ¿no? Eso no hace falta profundizar mucho para tenerlo claro. ¿Antolín? Vamos a ver, yo creo que, luego entraré con los antígenos, pero voy a entrar primero con todo el tema del sector. Yo creo que hay que ser conscientes de dónde estamos y de lo que vivimos. Por suerte o por desgracia, a mí personalmente no me gusta el modelo económico del que hemos llegado en Canarias. Creo que Canarias tenía que tener un modelo económico más diversificado y por el motivo que sea, hemos llegado a una dependencia mayoritaria, directa e indirectamente, del sector turismo. Mientras ha habido bonanza, pocos nos hemos quejado y ahora empezamos todo el mundo para sacaichar pestes del turismo, cuando realmente el turismo, no solo el turismo, es la agricultura, la restauración, es el comercio. Estamos viendo los problemas de las mismas navieras porque no tienen, digamos, clientes, los coches de alquiler. Es todo lo que mueve. O sea, yo creo que ahora mismo echar la culpa a la patronal, como si fuesen los culpables, echar la culpa a los empresarios, como si fuesen los culpables, yo creo que eso es entrar en una demagogia que yo creo que no nos conviene. Hay que trabajar de la mano del empresario y del trabajador, pero sin olvidar que si no hay puestos de trabajo, digamos que no hay economía. Entonces yo creo que más allá de que haya que replantearse y haya que trabajar en ver cómo Canarias va evolucionando su modelo económico para que estas crisis no nos afecten totalmente como nos ha afectado y nos afecten como a otros territorios, pero no con esta gravedad, yo creo que hay que tener cuidado con lo que puede pasar. Tenemos un sector servicio, un sector hotelero, que decimos que está precarizado, efectivamente. Hay puestos de trabajo que las condiciones seguramente no sean las óptimas. Muchas veces porque son actividades que están subcontratadas a empresas que dan servicios al propio hotel. Pero bueno, aparte de eso, lo que puede pasar, yo vengo de hace tiempo denunciando y no es de ahora. Es de hace meses y estoy trayendo los fondos buitres que están intentando comprar hoteles. Como los fondos buitres entran en los hoteles de las islas, entonces sí vamos a hablar de precarización del puesto de trabajo, porque sabemos que esta gente es lo que viene. Entonces o todos ponemos nuestra parte para ayudar a que el sector se mantenga y se mantenga los puestos de trabajo, se mejoren las condiciones actuales, pero no se sigan empeorando o digamos que lo que viene es bastante complicado. Entonces, y volviendo a hablar de los antígenos, yo creo que es un ejemplo más de la improvisación y la incapacidad que ha tenido el gobierno de España para buscar soluciones que puedan ir mitigando el problema y el gobierno de Canarias para reclamar lo que tiene que reclamar en la manera que tiene que reclamarlo. No aquí, aquí no hace falta, aquí no te oyen, tienes que irte a Madrid. Porque ya dijimos nosotros desde hace meses, en verano, que había que poner un control, como se ha puesto en otro territorio. Y por lo menos para cribar, le acuerdo que el PCR es un método mucho más fiable, pero los antígenos tienen una efectividad, como dicen los expertos, por encima de un 90%, por lo menos para detectar posibles riesgos. Señores, yo me hago una prueba antígena. Lo más que se está utilizando en Bruselas, en los aeropuertos de Bruselas te hacen el test de antígeno. Cuando empecé el gobierno de España, que había Canarias, decía que no, que era España, España que era Europa. Luego cuando se vio que no, que se las hacía, entonces ya volvió a mostrar para atrás. Ha sido mentira tras mentira, pero sin perder el tema de los antígenos, se lo puede hacer uno mismo. Incluso hay algunos sitios, yo he visto incluso anuncios de 30 euros. La facilidad para hacértela es mucho mayor. Tú te lo haces y si ves que tienen riesgos, tú haces el otro. Pero está escribando, ahora mismo tenemos un problema. Hay muchas reservas que están anulando porque el coste del PCR, oye, estamos hablando de ciento y pico de euros, si viene una familia, aquí y luego a la vuelta de su país se lo tienen que hacer. Es que no pueden venir. El riesgo es enorme. No se ha hecho nada. O sea, desde julio que levantamos, ahí sí salimos de la desescalada famosa. Ahora es que no se ha hecho nada. Y ahora el gobierno de Canarias, para limpiarse la imagen, después de estar diciendo desde junio, que no, que dependía de España, España que ha sido Europa, ahora dicen que sí, que los antígenos. No entiendo este cambio, porque antes no, yo era así. Entonces yo creo que estamos a 3 de diciembre, creo que va a pasar el mes de diciembre y vamos a seguir igual de mal. Porque entre la ocupación hotelera que se ha hecho por parte del Ministerio del Interior para todo el tema de la migración, lo que quiero decir es que a estas personas hay que darle un trato digno, pero yo no sé si meterlos en un hotel tres meses y luego tirarlos a la calle va a ser más digno que va a haberle expuesto ya unas condiciones para que ellos sepan lo que se van a encontrar en el futuro. No sé si hubiese sido más digno. Al final el mal. Con eso, más luego, el sobrecoste de las pruebas, está habiendo una cantidad de anulaciones que estamos hablando ya, el sector hotelera dice un 7% de ocupación tuvo en noviembre. O sea, es que esto se nos agota. Sí, vengan, vamos, dale, cortito y nos vamos al tema 3, que es consecuencia socioeconómica también. Sí, bueno, demagogia precisamente es haber creado un sistema económico de monocultivo y de focalizarlo todo en el turismo y a día de hoy decir que no nos gusta ese sistema económico y nadie le echa la culpa a los empresarios, simplemente se trata de una cuestión de coherencia de que cuando se ha estado en las vacas gordas y se han acumulado beneficios y se ha precarizado al personal, pues en determinados momentos de crisis también toca arrimar el hombro y contribuir y pagar las pruebas que las autoridades sanitarias recomiendan más apropiadas. Yo estoy a años luz del pensamiento de Podemos, de lo que viene siendo la economía o de lo que debe de ser, ¿cómo tenemos que sobrevivir aquí? Podemos tiene un planteamiento de la época franquista donde la agricultura... Sí, sí, desgraciadamente sí, porque ustedes lo que viene siendo la actividad económica y el desarrollo de las islas que se produjo justamente con la llegada del turismo evidentemente no es una cuestión de que sea un monocultivo, hay cientos, cientos de miles de empresas que dependen indirectamente del turismo pero que es la que las ha hecho crecer, de hecho hasta la propia agricultura se ha visto afectada y por eso también el Cabildo ha tenido que hacer compra de productos agrarios porque la agricultura, el consumo de la agricultura propio no daba para vender, para sacar el producto que tenían los propios agricultores ni los viticultores, entonces se ha tenido que comprar producto, ¿por qué? Porque hasta los propios agricultores viven del turismo, viven del turismo, entonces, oye, pues todo con un criterio y una lógica, a ver, en los hoteles que se habla de precarización no deja de ser cierto que todo está regulado por convenio colectivo, que se pueden mejorar los convenios colectivos, bueno, allí empieza la negociación entre sindicatos y los sectores que regulan la patronal, pero es un sector que tiene sus convenios colectivos, en el Cabildo estamos viendo, y lo vivimos el viernes pasado, donde es el propio Cabildo el que está precarizando las condiciones laborales y es un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos y apoyado por Sí Podemos Canarias, están precarizando las condiciones laborales de trabajadores que en lugar de tener una subrogación, estamos hablando de TRAXA, en lugar de tener una subrogación con todo, manteniendo sus derechos económicos y laborales, lo que están haciendo es pasarlo a una empresa nueva, donde van a ir a salario mínimo interprofesional, con lo cual ven reducido, haciendo el mismo puesto, el mismo trabajo, 400 euros en su salario, pues, oiga, clama al cielo estas cosas, que sea la administración misma la que hace este tipo de historia. ¿Antonio? Sí, dos cositas cortas, yo creo que hay que ser conscientes de que nos guste más o nos guste menos el modelo que se ha implantado, el modelo cierto que en Canarias ha dado mucha economía, o sea, el sector turismo, el sector servicio, ha generado muchos puestos de trabajo. Hay que estudiar, hay que mejorar aquellas condiciones laborales, de aquellos grupos laborales que a lo mejor no tengan unas condiciones, entendemos que más o menos dignas, pero lo que es cierto es que tan malas no son cuando mucha gente abandonó otros sectores, mucha gente del campo se fue a la construcción, digamos, al lado del sector servicio, ha venido mucha gente de fuera, y digamos que yo creo que hay que mejorar lo que tenemos, pero no decir que todo es malo, yo creo que tampoco estamos siendo, digamos, positivos para, digamos, mejorar el sistema. Muy bien. Y luego, con respecto a la condición de trabajo, no tengo una cosita corta. Yo, el tiempo que llevo en el Cabildo, este gobierno que existe progresista del Cabildo, de PSOE Ciudadanos y Sí Podemos Canarias, porque para mí están en el gobierno, porque apoyan prácticamente el 90% de ellos. No estamos en el gobierno. Gracias a eso están en el gobierno, gracias a eso están en el gobierno, si no hubiesen apoyado, no hubiesen estado ellos en el gobierno, y para mí están en el gobierno, aunque no tienen cargos, pero bueno, están en el gobierno. Hay una cosa, con el tema de los contratos públicos, los que hemos trabajado, yo he trabajado 30 años en la empresa privada, y he defendido siempre al trabajador, los sindicatos, y he trabajado con la administración pública, y he hecho muchas ofertas para concursos públicos. Y todos los gobiernos, y con el Cabildo he trabajado más de casi 30 años, he trabajado desde el otro lado. Los concursos públicos, cuando se quiere arreglar las cosas, se arreglan, porque el concurso público, o en una encomienda, componer que la empresa adjudicataria tiene que subrogar en las condiciones que venían los empleados anteriores, las condiciones de los empleados, quien se presenta, saben, porque se presenta la relación de personas con la antigüedad, con los complementos y demás. O sea, que si no hay interés en hacerlo, si no saben en decirlo, es lo que está pasando. Están hablando mucho de favorecer, y al final, las medidas que están tomando son, o sea, de progresistas no tienen nada. O sea, son más de la derecha que de lo que ellos dicen de derecha. Entonces, yo creo que... No, pero es que la derecha tampoco que haga eso. No, 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 tío, no. Es lo que ellos dicen que es de la derecha. Y yo creo que hay que ser coherentes con lo que uno dice. Y el gobierno del Cabildo de Tenerife, muy progresista que se dice, como el gobierno de Canarias, no lo está haciendo. Por alusiones al sistema económico que propone Podemos, y a la afirmación de que sí podemos está en el gobierno del Cabildo, no es así. No es así. La política del gobierno insular la está desarrollando el PSOE con Ciudadanos. Y en cuanto al sistema económico que... No, con el apoyo de Sí Podemos, porque además, Sí Podemos, gracias a ese apoyo, tiene contratado personal eventual, cosa que los grupos de la oposición no tenemos, con lo cual sí que existen unas prebendas por ese apoyo que se da por parte de Sí Podemos Canarias al grupo de gobierno. Pero técnicamente no está en el gobierno. Ni técnicamente, ni informalmente. Los cargos públicos son de Ciudadanos y del PSOE. Pero el PSOE tiene personal de confianza pagado por el grupo de gobierno. O sea, que están apoyando al gobierno sí o sí. Otra cosa que de vez en cuando salgan intentando disimularlo. En cuanto al sistema económico que propone Podemos, propone la diversificación económica. Estamos cansados de proponer que el turismo, el turismo siempre va a seguir existiendo, pero que se vuelque no en el ladrillo y en la masificación de la piscina, sol y playa, sino en aprovechar nuestros valores naturales, nuestros valores paisajísticos, de patrimonio histórico, culturales, incluso deportivos. ¿Y eso no trae turismo? Podríamos tener una variadísima amalgama de oferta turística y no la hemos tenido hasta ahora. Pero yo creo que, vamos a ver, tampoco nos apropiemos, como yo lo he dicho más una vez, no nos ocupemos con K de las cosas que es de todos. O sea, yo creo que cualquier persona de Canarias, de cualquier partido político, o prácticamente de cualquier partido político, defiende ese modelo. Entonces, no se apropien de algo que no le corresponde. ¿Con hechos no ha sido así? No, 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 no se apropien de algo que no le corresponde. ¿Con palabras puede ser? Yo creo que en el PNC, en Canarias, en el PP o en el PSOE, ese modelo se apoya. Pero bueno, hay que ir, una evolución normal, en su día se hizo por lo que se hizo, porque había que tener cantidad para explotar. Yo ni la apoyo ni la voy a apoyar porque lo desconozco. Hoy en día se está evolucionando hacia un modelo, que es el que yo también propongo, de respetuoso con el medio ambiente, de más calidad, menos cantidad, de rehabilitar. Y para rehabilitar, aquí dejo una pregunta, ¿dónde está el apoyo de sí Podemos Canarias o de Podemos en Madrid para la inversión que está en el REF, para inversiones, infraestructuras turísticas, que una gran parte se va a reconvertir y a reconstruir y a remodelar muchos de los antiguos edificios en nuevos edificios? ¿Por qué no apoyan esa moción para que ese dinero que nos corresponda a los canarios venga y podamos trabajar en esa línea? O sea, hablamos de que hay que cambiar modelos, pero sin embargo, cuando hay que poner medidas, votamos en contra porque nos interesa seguir calentitos en Madrid, al lado de... Yo creo que tenemos que ser, no es un tema personal, es un tema de partida. Hay que ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Hay que cambiar el modelo, hay que quitar torres de hormigón, sí, yo soy el primero que lo digo, hay que poner torres más, hay que poner edificios más acordes con el medio ambiente. Eso hay que hacer obras, eso se necesita, inversiones. Si nos quitan las inversiones, que además están en el REF recogida, son nuestras, de los canarios, porque está firmado, porque en Madrid los diputados del PSOE y de Podemos, que están ahora en el gobierno, cuando hace cuatro años decían lo contrario, porque estaban en el otro lado, ¿por qué ahora votan en contra? Es lo que nos tienen que explicar, explíquenos eso. Ahora nos congratulamos de que está habiendo el inicio de un cambio en el modelo económico porque precisamente ha habido cambios en los gobiernos. Bueno, pero el cambio del modelo económico está yendo así a la tragedia, a la miseria y el paro. Bueno, déjenme meter aquí yo el tema tres y les pido valoración en una frase súper resumida porque nos vamos ya a publi, pero conocíamos los datos del paro del mes de noviembre, 5.800 desempleados más en las listas del paro del archipiélago. Aquí tenemos una causa evidente que es la pandemia. Vamos a ver un crecimiento de estas cifras, va a ser habitual, que contemos en este programa que ha aumentado el número de desempleados en Canarias. Empezamos por Francisco, venga. Sí, comentabas Eduardo que hay una causa que es la pandemia y hay una siguiente causa que es la exclusiva dependencia del turismo que hemos tenido. Volvemos al punto anterior. Claro, no puedo sino reafirmarme en lo que acabo de decir. Tenemos que apostar por un cambio en el modelo productivo, en inversión, en I más D más I y aprovechar todas las posibilidades que este territorio ofrece e invertir también en transición energética y ecológica. Hay que cambiar el modelo productivo. Debe acabarse el monocultivo, el turismo y el ladrillo. Pues mira, en transición energética y ecológica, el Consejo Insular de Aguas va a aprobar este viernes un presupuesto que supone una reducción en todo lo que es el dinero para invertir en depuración y tratamiento de aguas residuales de 7 millones de euros. O sea, en el presupuesto pasado ya redujeron un millón, este año reducen otros 7 millones, o sea, 8 millones de euros menos para esa transición ecológica, para convertir la isla de Tenerife en una isla que sea capaz de depurar sus aguas, tratar sus aguas y reutilizar sus aguas residuales. Entonces, bueno, se dice una cosa, la reacción real, o sea, o el trabajo real, el movimiento que se mueve es totalmente distinto a lo que dicen y así con todo. Mira, la realidad es que hoy salía en prensa también que se ha destruido el empleo, estamos en unas cifras de desempleo de hace ya tres años. Algo falla, algo falla cuando entran por la puerta los gobiernos socialistas que, bueno, pues hablan de la creación de empleo, de no dejar a nadie atrás, de que los salarios se vuelvan más dignos y las condiciones salariales fantásticas y mejores, pero la realidad es que cuando entran por la puerta el trabajo sale por la ventana y eso son gráficas y, bueno, pues luego lo veremos. Es una gráfica que no miente a nadie, esto no es una cuestión de que lo digo yo porque soy del PP, el otro lo nieve. No, no, esto es una gráfica donde se ve, parafraseando, lo digo a Patricia Hernández que decía, ¿no?, el paro, la rayita sube, 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 pues resulta que es que el paro cuando entra el Partido Socialista sube, sube, sube y cuando entran otros gobiernos baja, 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 vuelve a entrar el Partido Socialista, sube, sube, sube y eso no es un mal, eso no le viene por los siete males, eso es una manera de gestionar las cosas que hace que las cosas vayan mal. ¿Antolín? Está claro que la influencia que tiene el turismo en Canarias se ha visto en la cifra del paro, es innegable. O sea, tenemos ahora mismo, en el último mes, más del 20% del paro del Estado todo ha sido en Canarias, cuando Canarias representa el 3, el 4% del Estado. O sea, nos tiene que hacer reflexionar. En Tenerife, las dos, treceas partes del paro en Canarias es en Tenerife, por lo tanto, cuando Tenerife siempre, hasta hace un año y pico, siempre iba muy por debajo de la provincia de Las Palmas. O sea, ahí, yo creo que el cabildo de Tenerife, que principalmente el paro de la provincia de Tenerife en Tenerife, se tiene que hacer ver qué están haciendo o qué no están haciendo. Y con respecto al modelo, efectivamente, yo comparto. O sea, hay que hacer más en IMAX de Magí, los que hemos vivido ese mundo lo sabemos, pero ¿cómo se va a hacer si nos han quitado todos los programas de IMAX de Magí? Lo único que nos ha engañado es con una ayuda a unos programas de astrofísicos que venían antes directamente de los presupuestos del Estado, porque el Estado es quien controla con su administración de astrofísicos y ahora lo han sacado y lo han vendido por un tema de los programas europeos. Y nos vienen por ahí. O sea, ese dinero que luego del Instituto de Misiones Tropicales lo han quitado, el de Biología han endado en 100.000 euros. O sea, se han eliminado todas las partidas que venían de IMAX de Magí para Canarias. Y insisto, y Podemos en Madrid ha votado en contra de esas partidas para Canarias. Y con el tema de transición ecológica, Consejo de Lleva de Agua, los planes de energías renovables en Canarias se los han cargado. O sea, es que yo lo apoyo, pero háganlo, vamos a hacerlo. Ahora, ya está bien de titulares y luego por detrás hacemos lo contrario. Sobre la afirmación de que el trabajo sale por la ventana o algo así, no puedo sino recordar las políticas destructoras de empleo del PP, cuando a la vez civilinamente lo que hacía era trocear los contratos de trabajo en cuatro para que las estadísticas de empleo no fueran tan desastrosas. Eso no concuerda absolutamente con la realidad porque los datos, esas estadísticas que tú te inventas, está claro y está claro tanto. No inventas estadísticas. O sea, está claro. Las maquilladas. No, desmaquilladas, nada. Las manipuladas. Esto es una cuestión de número de trabajadores contratados y eso está en las estadísticas del Ministerio de Empleo. Si un contrato de trabajo de 35 o 40 horas se convierte en cuatro puestos de trabajo, no hay desempleo, no hay creación de empleo. En absoluto, porque ustedes ni haciendo eso generan trabajo, desgraciadamente. Es que esto es lo peor de todo. Que si por lo menos ustedes generaran trabajo, aquí el resto se tendría que callar. Pero es que la realidad, las líneas que suben, que bajan, se corresponden con ideología socialcomunista. Y entonces, pues cuando resulta que baja y la gente pierde el trabajo y los dejan a todos atrás, es que, oye, si tú me dices, mira, es que si yo troceándolo, como dices tú que hacía el Partido Popular, que el Partido Popular no hacía eso, y venía y vino a corregir una situación de destrucción de empresas de la anterior crisis donde el Partido Socialista hundía sistemáticamente a las empresas y por eso las empresas cerraban y perdían cientos de trabajadores a la vez del puesto de trabajo, cuando se vino a corregir eso, ustedes que no han cambiado las modificaciones laborales, porque no las han cambiado y podrían cambiarlas, pero ahora no les interesa. De hecho, hasta dentro del propio Partido Socialista no les interesa cambiar las modificaciones que se hicieron dentro de la reforma laboral. No han tocado absolutamente nada. Y la realidad es que se vuelven a destruir empresas, se vuelven a destruir puestos de trabajo y así está esa línea que sube, sube, sube y seguirá subiendo hasta que no se pongan coto a lo que están haciendo. Sobre las políticas sociocomunistas tengo que decir que después de una década de recortes absolutos del PP, de destrucción de condiciones de trabajo, de destrucción de derechos, dejaron las políticas sociocomunistas, dejaron un hundido a España. La política sociocomunista comienza con una época de política económica expansiva, también influenciada sobre todo por la Unión Europea, que es quien tiene las competencias en materia de política monetaria, que va a suponer una ingente cantidad de recursos, que va a suponer gasto público, creación de empleo y dinamización de la economía. No, señores, el planteamiento de ustedes es ir a subvencionar, no a generar eso. Una contradicción más, vamos a ver. Diez segundos. Sí, yo me gustaría ver en el caído de Tenerife, el Consejo de Ciudad de Agua, ese presupuesto expansivo que tanto habla España y tanto habla el gobierno de Canarias. El caído de Tenerife, y lo estamos viendo en el Consejo de Ciudad de Agua, ha sido una retracción con respecto a las inversiones y al gasto público de servicios. Bueno, lo dejamos momentáneamente aquí, segundo corte de Publi, en esta edición número 7 de la temporada 2 de La Tertulia de Canal 10 Televisión. Enseguida volvemos con más y arrancamos ya último bloque con cáscaras de plátano y aguacates de oro. Los viajes, los rastrillazos y las alabanzas de este programa. ¡Gracias!